Poli fa cuma, Poli fa cuma, Poli fa tu, Poli la tope cuma Poli, este ahí va no, no va este aquí ¿Dónde va? Este ahí va, papá ¿Dónde se va? Este es agua, colo No, dejatelo que hace frío Qué bien ese sonido, ¿escuchaste? ¡Está conmigo! Tú ya estás en los dos, Matías, dale Ahora te lo arreglamos Ahora te lo arreglamos, papá, ¿ok? Toca otra Agarra la que te enseñó, papá, la guitarra, Fabio Le puse el colo Ahí Bravo No, aquí No, aquí ¿Aquí? ¿Aquí? Así, así, Fabio, sí, muy bien Fabio Uy, el colo Vamos a arreglarle el colo a Fabio Está Está este Se rompió, vamos a arreglarlo Goodbye No, ahí Goodbye Despí Estí Es Istí Uno Uno